El Fuego de 106 Sin prohibiciones Actividad total Muchas veces nos desconectamos del mundo real E inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Viteri Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar Empezamos Una sonrisa, una palmada No me olvido de tus palabras Quédate tranquilo, papá Si yo te lo digo, no puedes fallar Te desafío, esa sal, te lo digo y te lo firmo y además te lo confirmo La que tiro es la que va por traje a esa ficha que seguro ganas Y cuando te escuchan hablar enseguida nos enamoran Sos un genio de la invención Sos un genio de la invención Sos un genio de la invención Un maestro de la ilusión Verde humo Verde humo, verde humo Sos el rey de los chamus Verde humo, verde humo Charla tanto bonitulo Verde humo, verde humo Te lo juro, es verdad No, mentira Verde humo, no me lo vas a hacer Pero porque no me crees ¿Puerta? Créeme, crees La hora que me vas a juntar Si cuando hablas siempre algo quieres ganar Señoras y señores, amigos, amigas Buenas, buenas noches iba a decir Buenos días Gracias a ustedes Por su confianza Por su sintonía Muchas gracias, muy amables Para seguir el camino De la diversión De la participación con todos ustedes Muchas gracias Hoy, martes dieciséis de enero Del dos mil veinticuatro Hemos pasado a la barrera de los quince días Que se ha empezado un poco medio complicado el año Esperemos que ya en el transcurso de los días Se vaya mejorando la situación del país Es difícil No es nada No es nada fácil, ¿no? El camino que tenemos los ecuatorianos De vivir y sobrellevar todo lo que estamos viviendo Vamos a ver Vamos a ver qué pasa El transcurso del día El transcurso de las horas El transcurso de las semanas A ver cómo nos va Hoy, martes dieciséis Estamos desde Haciendo Home Studio Está haciendo frío En la ciudad de Quito Está haciendo frío No se abrió el cielo Como se esperaba Como el día de ayer El día domingo Diosito linda A ver qué frío está haciendo Está haciendo frío Pero bueno Hoy, amigos, les quiero compartir Y proponer a cada uno de ustedes No canciones No Temática del día de hoy Nuevo año Y algunas cosas que repetimos, no importa Ese ya repetiste Ese ya hicimos En salir el Arruina programas Aunque este creo que no hice O si hice, no sé Bueno, y si hice ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Vaya Por si acaso Así por si acaso Ya ¿Qué pasa si hay? ¿Qué? 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 ¿Qué rabia? ¿Qué? ¿Algún problema? No, mentira Hoy Les quiero proponer Tema musical Este martes Hoy tampoco Como estamos acá En En casita Por el frío Es que no tenía Realmente no tenía Ninguna gana De ir hoy a la radio Hace frío Hace frío Y a uno se le pone Chiquito Se le pone Chiquito El corazón Dice No me quiero salir De la cama Entonces Dije no Me hacía De cañadiento Tocó bañarse Pero Si uno sale Con frío Dice no No me voy a ir Aparte Preferible Si nos da Papá Si podemos Hacernos de casita Mejor Pero Este es importante Cuidarnos Cuidarnos Cuídese Por favor Por favor Cuídese No sean malitos No hagan Tener riras Excel Qué barbaridad Entonces Uno Si se preocupa Yo me preocupo Por ustedes Si no tienen Nada que hacer En la calle No salga Ah No No agarre calle Por las tantas albergas No Quédate en casa ¿Qué? Claro Ay Dios mío Ahí viene Ahí viene ¿Qué? Entonces Hay que Hay que cuidar No Es que hay Hay que vivir Con miedo Yo si vivo Con miedo La verdad Ah Claro Entonces Eso no Por otra Por otro lado Hoy Yo les quiero Eh Les quiero proponer Eh ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos mandan? Voy a ver Pero No sé Eh El rey Los chamuyos Entonces Vean Nosotros Verde humo Verde humo Verde humo Sos el rey De los chamuyos Verde humo Siento yo que Que me odia Tanto Pero Pero Estaba Estaba en otro lado Estaba en otra cosa Entonces Hoy Yo les quiero proponer Queridos amigos No a todos ustedes No a todos ustedes Música Hoy día Miércoles Yo iba a decir No Día martes Hoy yo les quiero proponer Canciones Era un invento Una fantasía Era todo Con dúos Dúos Hombre Mujer Dúos Canciones Temas Temas musicales Canciones Artistas Que sean dúos Por ejemplo Si no escuchas Pimpinela Ya Pero no voy a poner Pimpinela O colaboraciones Hombre Mujer No Hombre Hombre Ni mujer Mujer Hombre Mujer O mujer Hombre Como quien Canciones Temas Ustedes Líganla A su cabecita No Este Y eso Que dicen Ah este Este es un Este es interesante Escuchen Escuchen Para polarizar La mente De negativo Positivo Es el número Uno Ocho Ocho Escuchen Escuchen Es interesante Escuchen Un número Buenísimo Para polarizar La mente De negativo Positivo Es el número Uno Ocho 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 Nueve Cuatro Ocho Siempre 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 los Números De agravó Se leen Dígito Por dígito Son diferentes Que los números Sagrados De agesta Que son Se pueden leer Como sea Pero tienen que ser Cuarenta y cinco Veces Estos no Estos puedes decirlos Una vez O tres veces O cuando quieras Pero siempre es Dígito Por dígito Y en ese orden Justo te iba a preguntar Eso ¿Cómo lo manifiestas? Diciéndolo Escribiéndolo Para abrir la mente Este número justo Es el único Que funciona solamente Cuando lo decimos Entonces si te sientes En un estado mental Como de preocupación De ansiar Uno Ocho 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 Nueve Cuatro Ocho Interesante Súper Súper Ese número es cañón O sea Lo puedes Lo puedes repetir Si quieren hacerlo Como experimento En su casa O quien quiera Empiezan a repetirlo Muchas veces Hasta que empiezan a sentir Un cambio En ustedes Hasta que sientan el efecto Si estás preocupada Como en la ansiedad Ese número Lo empiezas a decir Y se cambia O sea Al rato vas a estar Como alegre Quieres cantar Porque cambia El estado vibracional De la materia mental Bien 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 Interesante ¿Qué número era? Te voy a decir El número Uno Ocho 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 Nueve Cuatro Ocho En tu mente Bien 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 Ese tipo Así que aquí Nos damos Tip Pero No hay Así Entonces Interesante Hoy amigos Ya saben Nuestros Hombre Mujer Mujer Hombre No Hombre Hombre Ni Mujer Mujer Nada Eso Eso no se vale 099 2983253 Queremos agradecer a las firmas auspiciantes de este segmento de este programa Que han estado ya muchos años con nosotros Increíble Increíble Gracias a José el Capitán Cangrejo Hoy vayan a disfrutar de esas cosas deliciosas que nos da la vida La comida Y hay que aprovechar cuando se tiene un buen producto Hay que aprovechar La sopa del Capit Espectacular La sopita del Capit Levanta todo Levanta todo Hágame caso Con una limonadita Deliciosa Y De segundos Si es que te avances Si es que no te quedas cao con esa sopa Te pegas un meloso de camarón espectacular Ah Claro De una vasija De un plato Especial Delicioso José el Capitán Cangrejo El Desde el día de hoy Hasta el día domingo No A propósito Ya el día Día viernes se acabó Increíble El día viernes se acabaron los Los muñecos Si, si, si Espectacular Se acabaron En el Capi Cangrejo Se acabaron Se agotaron El jueves mismo Ya el viernes Ya fueron Ya no había muñecos Ya El jueves se terminaron Edición especial Gracias a quienes adquirieron Ya este En diciembre sale una nueva Un nuevo muñeco No Para darles muñeco Claro Gracias En Capi Cangrejo Se agotaron todos los muñecos Hoy Tienes la posibilidad de ir a los martes gordos En el Capi Cangrejo San Rafael Juan Huiltagua La Floresta Cumbaya Y La Luz Ahí te esperamos En el Capi Entre Ríos Plaza Diagonal El colegio Emile Ahí está El sabor De México En Ecuador Gracias Hoy Señoras y señores Ya saben Por ejemplo Ve Esta versión Vamos a ir ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Bono Y Mary James Versión A Duo Bonito 099 099 298 3253 En español E inglés No hay problema Ah Y eso les decía Como estaba Estoy en casita Hoy no va a haber El programa De Los perritos Los perritos Los gatitos Los conejitos Porque aparte Este Está en cirugía Carolina Benavides El día de hoy Salvando a un A un cachorrito Ya Así que Hoy le va a tomar Todo el día Pero bueno A ver vamos ¿Qué es? No puede ser la banda Amistades peligrosas Saludos brother Chuta no te oye nada A ver Buen día Viteri Puede ser la banda Amistades peligrosas Amistades Si 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 A ver Es bueno Amistades Peligrosas Me haces Me haces tanto bien Vamos Como me haces tanto bien Adiós No tocar Trigro de muerte Hablando una hora O no tocar Las tibias Y la cala Viteri El número mágico Dice Bellendo Ya no saben Que Hay que sacar No no A ver Que dice señor Viteri Antes que me ganen La canción Me quedaré solo Del dúo Amistades peligrosas Este es un clásico Pero clásico Ya te ganaron Cuentero de Muisde Este es el chismoso Este es el chismoso Este Todo lo cuenta Parece broma Este es el chismoso Este es chismoso Ya te ganaron Se me fue Se me fue uno Que yo tenía Dale A ver Este A ver Felicen Buenos días A vos todo Se te hace chiquito Hola Viteri Buen día Como estás Oye un dueto De esos que estás solicitando Me agrada bastante Diego Verdaguer Con Amanda Miguel Los temas No me sé exactamente Pero ponle un hito De ellos Gracias Diego Verdaguer Y Amanda Bien Claro Ahí está Bien por ejemplo Este es cantado El dúo Simplemente Amor Ya de una vez ¿Qué dices? Noche La insomnio Ahí está Diego Verdaguer Y Amanda Miguel ¿Ven lo que tenía Amanda Miguel? Ahí está Vamos Otra Ya de una vez Ya ya Antes que me pidan Ya Claro Hace dos años Un día Que vivo Sin él Hace dos años Un día Antes que me gane Buen día Don Viterito Saludos desde Tumbaco La canción La Puerta de Alcalá Del dúo Ana Belén Y Víctor Manuel Ana Belén Y Víctor Manuel Bien Bien La Puerta de Alcalá Bien Caramba Caramba A ti Ya tal vez Por qué Vamos Dale La Puerta de Alcalá Ana Belén Y Víctor Manuel Bien Bien ese dúo Hombre-mujer Hombre-mujer O mujer-hombre Y ahí está Y ahí vamos Vamos A tantito Una mañana Fría Llegó Carlos III Con aire Insigne Se quitó El sombrero Una mañana La fría Llegó Carlos III Con aire Se quitó El sombrero Muy lentamente Bajó De su caballo Buena canción A los años La Puerta de Alcalá Gracias Ana Belén Y Víctor Manuel A ver 099 29 Ya me hice bolas 099 099 29 8 8 3 2 5 3 Hoy Duos Hombre-mujer-mujer-hombre Ya A ver Este dice Este dice ¿Qué dice Viteri ¿Cómo vas? Mira una canción Espectacular Que la vi Es de Taylor Swift Con Dev Leopard Búscale Increíble Saluda Javier Calderón Pero es que es banda Taylor Swift Con Dev Leopard Ya son como 7 ya Claro Ahí si ya no aplica Debe ser buena Pero no Hombre-mujer Nomás Unito-unito Uno-uno Bien Dice Manden mensajes Abran Abran La boca Ya Espérate Es buena canción Este A ver Vamos Abran La boca Lida For Yossi Osborne Close My Eyes Forever Sorprendan A propósito Este El día domingo Estaba viendo En este canal Que es de conciertos Que es Concert Channel El concierto De los Black Sabbath Que Espectacular Lleno Fácil Unas 25 mil Personas Fácil 25 mil Personas Tremendo Concierto De los Black Sabbath La última La última Que hicieron El año Pasado Los Black Sabbath Año Pasado Y hace Dos Años O sea Del 2021 2022 2022 2022 2023 Black Sabbath Claro Espectacular Me quedé Enganchado Con el Concierto A ver Y buenos días El Pato Flor Les saluda Lida Ford Y mi amigo Ossi Osborne No es tu amigo Bastante Es mi amigo Ahí está Justo Ya me pide Ya te ganaron El Pato Mi amigo No es tu amigo ¿Por qué se roban Mis amigos? No entiendo No entiendo Él es mi amigo Si o no ¡Forsante! Que dice Juanquita Buenos días Mándese la de Audi Pamela Cortés Solo por tu amor O tu amor Me conquistó Algo así es No recuerdo bien Esa igual Es un dúo Buenazo Nacional Vaya ahí A ver No es con Pamela Cortés No es con Pamela Cortés No es con Pamela Otra cantante Solo por tu amor No es con Pamela Cortés Vivo No es con Pamela Cortés No es con Pamela Cortés No es con Pamela Cortés Calarza No es con Pamela Cortés No es con Pamela Cortés Por si acaso Tiene 500 años Y nadie sabe que no ha sido Con Pamela Cortés No es con Pamela Cortés Vitério Viterío Lo que dice Viterío Nuevo Johnson No Hombre-mujer Bueno, dice, a ver Otro Buenos días Miranda, no, Miranda es una banda Tina Turner y Eros Ramazotti Este sí Cosas de la Vida Esta versión es con Eros y Tina Tina Eros Barsante No, es él Somos humanas de tu asado Vamos a ver, vamos a oír la latina Ahí está Bien, se continúa a Chonder Dice Hola Viteri, buenos días ¿Cómo te va? Porfa, si puedes poner Eminem con Dido Stan o con Rihanna Porfa I love the way you like Bien esta canción Ya Eminem y Dido Déjale, déjale de Patricio Patricio, déjale ¡Gracias! 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 Ahí está, Dido y Eminem Bien está A ver Buen día, Viteri La verdad no recuerdo el tema de la canción Entonces no participes, gracias No mentiras, a ver, a ver Buen día, Viteri La verdad no recuerdo el tema de la canción pero hay una de Kenny Rogers y Dolly Parton ¡Ah! Ya sé cuál es Sí me acuerdo de Kenny Rogers y la Dolly Parton ¡Qué barbaridad! ¿Cómo era la canción? Espérate, se me fue el nombre ¡Ay! Creo que es esta Esta es Tolly Parton Kenny Rogers Island In The Stream Se nos va Esta canción Kenny Rogers y Dolly Parton ¡Ah! Bien A los años esta canción en el video En el. ¡Ah! Claro, Dolly Parton ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bestialidad! Dolly Parton ¿Cómo podemos ser una canción? No es el borrego Dolly. No. Viteri, buenos días. Two Unlimited puede ser. Pilar Viteri. Two Unlimited. A ver, Two Unlimited. Y sí, puede ser. Claro. Vamos, Two Unlimited. No, 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 no. Two Unlimited. Final song. Claro, ahí está. Qué bien está. Me quedé dudando. Pero no bien está. No hay plaza. Señor Viteri, a ver, vamos con Tom Petty y Stevie Nicks. Ese dúo es vacancísimo también. Buen día, ñoño. Cuídate. Así como dúo, ¿no? ¿Has de haber hecho una canción nomás? ¿Sí o no? Mi número de chamba. ¿Cuál era? Tom Petty. Sí, o sea, así como uno, papá, más dos. Es una canción, debe ser. ¿Cuál era? A ver, repítame. Ese señor Viteri, a ver, vamos con Tom Petty y Stevie Nicks. Ese dúo es vacancísimo también. Buen día, ñoño. Cuídate. A ver, vamos a ver. Una canción nomás sacaron. Esta. Don't drink my heart around. John Petty y Stevie Nicks. Dicen, bien. Roxette. Bien, Roxette y Dangerous. 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 Bien, gracias. Ya, pues ya que es Bigs. Dicen, ¿qué es Bigs? 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 Vamos, Marc Anthony y la India Vivir lo nuestro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está la India Típico palabra de Marc Anthony Check it out, baby Check it out A ver, check it out Me ganaron, me ganaron El mejor es Enrique Llano, digan lo que digan El disco chino Póngase el disco chino Enrique Llano Disco chino, póngase el disco chino Disco chino Claro, es Enrique Llano Bien, claro Un gran mago del oliente Un gran mago del oliente Me enseñó su gran secreto Que era el super disco chino Un disco maloliente Un chino maloliente Ah, no, ha sido un chino del oliente No maloliente Claro, ahí está el disco chino, 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 chino Filipinas A propósito Tengo entradas para Luis Miguel Gran día Mercedes Sosa y Gustavo Serafi Buena canción Buena versión de esa Dale Mercedes Sosa y Gustavo Serafi Vamos Promesas Zona de Promesas Mamá sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla Esta man Ser mi dueño otra vez Ni temer que dio sangre y calme Zona de Promesas Mercedes Sosa y Gustavo Serafi Tremendo show en el cielo Que van a estar haciendo No se le dio nada este mundo Treinta y dos cero seis Ya, al final Al final Dice La que te pidió siempre La que te pido siempre Pamela Yo nací aquí Bien Yo nací aquí Claro De la Pamela Cortés Y dime Dime Mi presidente Juan Fernando Velasco y la Pamela Mi presidente Yo nací en este país Sabe a caña y algo Claro Ahí está Mucho antes de que se pensó De una siente panista De niños con ese albino Estado con los mismos Que se le dio la vida Sin país lleno de historia De hombres y mujeres Aunque estés con varios artistas ¿Dónde está la versión de la Con la Pamela Cortés? Juan Carlos, buenos días Si puedes poner Ricardo Arjona Con Gaby Moreno Fuiste tú Saludos Pero por supuesto Tremendo Por favor Fuiste tú Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la me enamoría Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar Fue luz Verte partir un plus Fuiste tú ¿Qué más está de su Que sobra decir tantas cosas? ¡Maestro genio! ¡Burú! Después de los Beatles Arjona Ya le bloquea Este Insoportable Ya le bloquea A ver Viteri Entonces Si no es así Mándate entonces Dua Lipa Y Elton John Creo que se llama Cold Hair La canción Espectacular Mándate Cold Hair Ese sí A ver vamos con Cold Hair Dua Lipa Y Alton's here Alton John It's a human time When things go wrong When the stand is hurling And I think it's gonna be a long, long time To touch the ground And I think it's gonna be a long, long time To touch down Bring me around And get you fine Pa, 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 man Let me get out of my own Oh, no, no, no Que sigan escuchando Galaxia la mejor Ya anda TV Parece un borracho terco Pero Piano Diangio no es Duof Hombre, mujer Mujer, hombre A ver, otro No se te oye nada Treinta y uno Siete ocho A ver Este sí Claro Vamos Qué barbaridad Guillermo Dávila Y Kiara Tesoro mía Claro Ahí está Ahí está Sorbiteri, buenos días Tenga la bondad Complázcame con Sergio Dalma Y Chenoa Con la versión de Te Amo Tenga la bondad Muchas gracias Bonito día Feliz martes Chao Ya Kiara Guillermo Dávila Ahí está Listo A ver Si supieras lo que vivo A ver De todos los que me escribiste Uno escoge Pasarte como antes Y amarte como nunca Y sentirte aún eres mía Vos ya participaste O los que no hayan participado A ver Del fin, quispi, la tigresa Pues Riteri Como siempre debe haber un agropecuario Claro, como siempre Y lo peor es que casi siempre es el mismo Chulicen Pero Mercedes Sosa era comunista Y de las pesadas Y Y De ganita De ganita De ganita De ganita De ganita Viteri Harishi Buenos días Duos Tony Bennett Y Lady Gaga Con la canción I have got you under my skin De Fran Simatra Claro, esta es buena Y la Lady Gaga Buenas Buenas Esa canción Check on the check ¿Cuál dice? Esa canción es buena Verde ¿Cuál era la canción? I have got you under my skin De Fran Simatra Vale I have got you under my skin I've got you deep in the heart of me You're so deep in my heart You're really under my skin O sea, sí canta la Lady Gaga Sí canta I've got you De acuerdo cuando empezó recién A ser un pop ¿Cómo era? Vestidos de carne Ese peñón ¿Qué de ser? ¿Cómo se va a poner vestidos de carne? Es de rara esta madre Claro, Tony Bennett Never will go somewhere Lady Gaga Porque de ahí sí canta Lady Gaga Para qué tal Por ejemplo, esta es una canción sota Lady Gaga y Bradley Cooper Buena canción Hay otra que ya les va a poner Tell me something, girl Are you happy in this modern world? Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in In all the good times I find myself longing For change Bloody Cooper In the bad times I fear myself Bloody Tell me something, boy Aren't you tired trying to feel that hope Claro, tremenda canción Lady Bradley Gaga Cooper Esta es otra Michael Bublé Y Laura Pausini You'll never find Tremendo Aprenda, guabras You'll never find As long as you live Someone who loves you Can do like I do And you'll never find Cabastura Aquí canta muy bien Laura Pausini Y qué vestido que tiene YouTube Lindo es Buena versión Michael Bublé Laura Pausini Duos espectaculares Viteri 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 Cómplices Con Hoy necesito Cómplices Muy bien Muy bien Gracias Vamos Dilo Dilo Sin palabras Sin palabras Sin excusas Solo abrazos Sin palabras Sin excusas Solo abrazos Que no tengas prisa Que no recuerdes Cómplices Cómplices Bien Gracias Gracias A ver ¿Qué dices Viteri? Viteri Buen día Oye felicidades Julio Iglesias Y Pérez Se me fue el nombre Del otro Pedro Felicidades Si es que es descomoda Felicidades 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 Estoy contigo Claro Ahí está Pedro Vargas Pedrito Vargas Claro Felicidades Buena canción Julio Iglesias Y don Pedro Vargas Felicidades Ya murió el mayor Pedrito Vargas Ya murió Si no O no todavía Felicidades Felicidades Baby Terry Y otra Luis Miguel Con China Y esto Pues loco Habla serio Luis Miguel Y China Y esto Felicidades Felicidades Porque es solo La vida Nuestra Nos hace Soñar Vamos 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 Me gusta Tal como eres Tengo entradas Tengo entradas China Easton Luis Miguel Estos sonaban a 106 1988 88 Hablando de ti Hablando de ti Quisiera que quieres ser Pregúntete yo Tu olvido de amor Me gusta estar como puedes Hablando de ti Hablando de ti No somos tan libre Jajaja Bien estás China Easton Luis Miguel Ahí entra Luis Miguel Ya estas si no me ganan Elton John y Kiki D Don't go breaking my heart Ya Hablando de ti Hablando de amor Quisiera que me aconseje A ver Dale ya Listo Esa si Don't go breaking my heart Sir Alton John Kiki D Al Pablito le gustaba Kiki D Soñaba con Kiki D Semejante Palanca al piso Ah Linterna tres pilas Ah Kiki D Está bien ahí está Era mi amor platónico Dice Kiki D Diablo Palanca al piso Michael Jackson y Britney Spears No Room DMC Esa si Esta si Iroh Smith Room DMC Tum Ba Tum Mammol Mammol Amen Mi Pats No Tum Y Du ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando uno tiene ganas de oír pendejadas, solo oye. ¿Usted quiere mandar algún saludo? No he dicho nada. No escucha. No lo hice. Nosotros te escuchamos. ¡Hola! Un coctel de fuego. En forma de que causes daños serios con este. Es solo un programa de radio. La Unión debe entrar en acción. Ponte once. La vida. La vida es corta. La vida es corta. Es que esta mención tiene que ser así. La primera vez. La vida es corta. Como para quedarse con las ganas. Por eso, no dejes para mañana lo que puedas comer hoy. ¿Qué te parece el meloso del capi? A la mujer le dice, la mujer del capi le dice, eres muy meloso. Lo que se ocurrió y le hizo un plato que se llama meloso. Ah, ¿qué te parece un meloso? Unos carapachos rellenos. Una turbina recargada con la... Un cangrejo. O una uña gorda. Y camarones. O unos cangrejitos. Delicioso. Que son irresistibles. Si eres amante. O sea, si eres amante de lo diferente. No, amante. No. Porque los infieles no entran. No, mentiras, si entran. Si eres amante de lo diferente. Prueba el maduro tropical. Y sal y aprieta. Sal y aprieta. Sal y aprieta. Pero si lo tuyo es sudar como chancho. En sastén. Es la sopita del capi, mi año. La sopa del capi. No, el sopa. El sopa del capi. No. No, no, no. La sopa del capi. La sopa del capi. El menú. Ya el nuevo menú está ya a través de redes sociales, a través de www.capicangrejo.com. Haz tus reservaciones para los locales al 0999-811-897. Porque... Porque... Más de lo mismo. Mis, 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 mis. Mis, mis, mis. Ten la diferencia. Sí, sí, es la diferencia. Diferencia. Y las conchitas espectacular también. Los ceviches y todo eso. Ya saben, el capi, Cangrejo. En la luz, Cumbayala, Floresta, Huanguitagua y San Rafael. Vaya por el sopa del capi. Delicioso. Acá me hacen un... Qué buena acá. Claro. Pero, perdón. Este dúo sí fue... Éxito total. Claro. ¿Sí o no? ¡Máximo! ¡Miedo! ¡Y la pe... ¡Cállate, Nathalie! ¡Vamosa canción! ¿Cuánto tendría aquí la pequeña Nathalie? Hace unos seis, siete años. Y ahora ya, más después de veinte años, veintisiete. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya come! En el capi, Cangrejo. ¡Claa! ¡Claa! Nathalie Silvana dice. Un saludo para la Nathalie Silvana. Es que a los años no le veo. ¿Quién también se... Al máximo escalera si no le veo a los años. Desde que fue a grabar el video en la radio. En la radio. Desde ahí no le veo. Y cuando está rabiosa. Mi mamá te veo. Si miras a la chica. ¡Uy! ¡Qué dañan! ¿Qué fue los perros? Tengo aquí los productos para... Es que hoy no... Hoy día no fui, ñaño. Mi mamá te veo. Hoy estaba con frío. Y hoy no fui. Oye, pero... Este... ¿Vive por dónde paso viendo? Más rápido. ¿Sí o no? ¿Por dónde paso viendo, mi brother? No hay problema. ¿Para qué no te vayas a la radio? Eh... A ver. ¿Qué dices? Juanjita. La canción El Duelo. De La Ley. Ahí cantó Beto Cuevas con Eli Guerra. Si esto ve... Ah. El Duelo. Porque cuando llega, la tienda sale. Esta canción, güey. A ver. El Duelo, Eli Guerra. Y Beto Cuevas. Beto Cuevas, Eli Guerra. Ah. No, no, no. Piano de Ibagio, no. Es solo hombre, nomás. Ah. Oh, qué idea, qué idea. Ah, da, 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 da. No. Ya, ya, lo voy a poner ya. Pino de Agio. 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 Me amo, te amo, siento. Llama Trina, de mi corazón te amo, me encuentras. Que sigan escuchando galaxias a lo mejor. Pino de Agio. Pino de Agio. Pino de Agio. Pino de Agio. Que lo máximo. A Don Milton lo han sabido decir, Maximo. No sé a quién me oí. No sé a quién me oí. Oh, yeah. Qué barbaridad. Sí, chicos, no. Qué idea. Oh, qué idea, mala idea. Qué idea. Qué idea. ¡Eos, yo soy más fuerte! Oh, qué mala idea. El vejete. CapitánCangrejo.com www, doble, 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 doble. Ya me escribe el capilla. ¿Qué dices vos, ve? Hola, Juanca, buenos días. ¿Puedes poner, por favor, close my eyes forever day? O sea, osíos, borrilita fort. Ya, plus, ya, plus. Pon Azucena Aymara y Jaime Enrique Aymara. Agropecuario, jocolita, rosca. Claro, rosca de la gruesa. Tornillo. Ya puse Osíos, borrilita fort. A ver, otro. Ñaño, ponte esa salsita que dice Enamórate de mí, de Tito Nieves y Daniela, Daniela algo, no me acuerdo el apellido. Enamórate de mí, de Tito Nieves y... ¿Cuál es la otra? Para realizar mis cuentas que haré, hoy en el que ser, voy a realizar. ¡Ay, ay, ay, a Simón! ¡Forsante! ¡Forsante! Lo único que sé Es que ya no sé Que el sol de donde me voy a hacer Bien, bien. Claro, perfecto. Mi venida, perdida ¿Cuál? Y hay algunas de estas, ñaño. Hay algunas. ¿Ves? Me vuelve a pensar Que nunca me hacerás De mi enamorada Mira que Daniela Rondo Bien, vamos con esta, ve Más Los Ángeles Azules y Gilberto Yo te llevo Muy dentro de mí La locura Que hoy voy a vivir Viví por ti Aún se negra Que en mi corazón Te deje para ti ¡Estapa! No me explico nada ¡Forsante! ¿Por qué pasó la vida pensando? ¡Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri! ¡Ah, la buena canción! ¿Por qué pasó la vida pensando? ¡Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri! ¡Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri! ¡Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri! Porque siempre quiero mi sucio Yo quisiera hacerte más feliz Bien, Ángeles Azul Mi corazón está llevando amor Y tú que crees que eso es muy nuevo Buena canción Acostumbrado estás tanto en amor Que no lo digas Yo nunca he estado así Si de paso Esta es otra buenaza Ángeles Azul Que es morir de amor Morir de amor por dentro Esperarte sin duda Esperarte en un momento FB Radio Quiero decirte que lo siento Que lo siento es mi dolor Que lo siento Bien, buena canción Morir de amor ¿Viste? 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 Hola Viteri Ricky Martin y Cristina Aguilera ¿La Chirristina? Claro Ricky Martin Ricky Martin ya la ha preocupado porque no hay contrataciones No sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó, doctor? Que no hay contrataciones rimbombantes Para mi equipo Dijo Ricky Martin Que dos o tres recuerdos En la cara tal uno Ha, 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 ha Nobody wants to be lonely ¿Ve que hay quién es este Cristian Nodal? Qué fea música últimamente que está saliendo Cristian Nodal A ver ¿Qué tal Viteri? La Guzmán con... ¿Cuál voz? El Franco Viteri ¿Cuál voz no se puede hablar? La Guzmán ¿Cuál voz, pues? ¿Qué? ¿Qué tipo, no? La Guzmán ¿Cuál voz? A ver Viteri, Viteri, buen día La de Juan Gabriel y Rocío Durcar No sé si aplique Buen día Juan Gabriel, Rocío Durcar ¿Será esta acaso, maestro? Sí, pon este Lo que se ve no se pregunta Lo que se ve no se pregunta No, 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 no Venemos ya Más nada que de ti Lo sólo adiós Así es que déjame Te deixar Ahí está El gran varón dice Vamos, este es otro Pero no sé con quién canta esta Esta es la pareja ideal Ah, ya, con Marco Antonio Solís Canción de karaoke Ay, cantemos, mi amor Cuando siempre están en pareja Cantemos esta, mi amor Ya el marido odia cantar Claro, odia cantar al marido Porque por darles gusta a la señora Ya, ya, cantemos, cantemos ¿Es cierto? ¿Sabes? Quiero pedirte Quiero pedirte Que nunca cambie Me duele tu forma de ser Ay, mi amor, qué linda canción Cantemos los dos juntos Ya, ya Es que es así La plena Y ahí se regresan a ver los dos Y se cantan ¡Ah, sale de aquí! Esta, qué buena canción Esta es la famosa Esta es la famosa Claro No hay nada en el mundo igual Eh, claro Y ahora nosotros queremos La pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal Qué barbaridad Esta es la propia Olivia, Olivia Newton-John Que paz descanse Y John Travolta Que paz descanse No mentir Claro, Chris Viteri los 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 Hombre-mujer Digo, pues Hombre-mujer Mujer-hombre Aunque el Pablito me pidió La del Tollón Palanca, palanca al piso Bien Tau de Maudlet Sed mencí De Megadeth Con Cristina Esclavadia Hijo Se buscan No Humés Mazes Ese es francés Mujer Mujer teng Tu Tocera Est Tu As As outfits a la separación a la parada ¿Qué? La pide Chich ¿Qué es lo que está pasando? Viteri Tupana del Yalal Dubois con el Carlos Román Habla pensando, ven Digan Hablen pensando Vayan a desayunar Vayan a desayunar Vayan a desayunar ¡Qué bestia! ¿Qué más Viteri? Calvin Harris y Eli Golding Oté pilas ahí Outside ¡Ay, manrique! Calvin Calvin Yo mismo soy Calvin Harris ¿Y quién era? Harris y Eli Golding Oté pilas ahí Outside Outside Dale A ver, vamos Calvin Harris Don't Grieman Tengo Otro manchique Pero estás diciendo Dúo hombre y mujer Pedro Vargas Cuculi Y eso no entra Pues oye Habla bien Si esto no ¿Qué mudo? De las cejas para arriba Tú tienes entradas Como para llenar Los cinco estadios Claro Tengo entradas Si esto es Por ejemplo Buena Ahí me hizo Claro Pedro Julio Iglesias No era Era hombre y mujer Felicidades Es hombre y mujer Claro Bien está Perdón mi querido amigo Manrique Perdón Bien está por esa aclaración Andrea Bocelli Marta Sánchez Esta sí Andrea Bocelli Andrea Bocelli Y Marta Sánchez Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya me voy Como fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella Vivo por ella Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella No me prestar Buscando la pista En el whatsapp Qué mudo Vivo por ella Que me pongas tan hermoso Ella entre todas Es la más Vivo por ella Cualmente Como un beso Ella a mi lado Siempre está Para pagar Mi soledad Más que por mí Por ella Tú vivo Chuta, pero es que cuál será No creo que sea esta No sé cuál canción O sea, hay algunas Dice Stanfield y Barry White Chuta, pero cómo es la canción Dice Stanfield y Barry White Around the World No creo que sea Around the World Contra la canción A Cumbayá Tengo que bajar a Cumbayá Qué barbaridad Ya nada Ya, mándale a ubicación Hoy día, hoy día Hoy día, después del almuerzo Bajo con mi guagua Ya, gana de vaca Ya, pero tengo pico y placa Ya, rápida y calzado Niño, buenas nuevamente, a ver Ojalá me saques A ver, Nene Cherry y Joe Sons Dudo, esa canción Seven Seconds Ah, Seven Seconds, ok Seven Seconds, ok Vamos, claro, ahí está Seven Seconds, Nene Cherry Manden el nombre de la canción Porque si me ponen Sean Fuggerty con Sissy Top Manden la canción mejor Vamos a ver 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 Ahí estaba Así, gracias Así, gracias Rocker Así es nombre de pila Rocket Kenny Rogers y Kim Karners ¡Forsante! ¡Forsante! Kim Karners Kim Karners ahí Bien, bien Buena sugerencia Gracias Juan Carlos El reloj Cucú, Maná y Mabel No Porque es Grupo Mujer No, es Hombre Mujer Hombre Mujer No, Grupo Mujer Ni Grupo Hombre No Hombre Mujer Mujer Hombre Bueno, Frank Johnson Y Enrique Vela Chuta, esa canción no tengo Del pana Frank De mi pana Frank No tengo Y esta No, es que Déjame entrar Bien Y esta sí Este, ¿con quién es esta canción? Hojas Secas Miguel Bosé Buena pregunta ¿Con quién es esta canción? ¡Mira! Viene y se va Se viene y se va Se viene y se va Me desconectaron, no sé El Klamfeld Klamfeld Después se viene Se va y se va y se va y se va Gracias por la preocupación Si es Ok A ver No me ames De Mar Anthony Jennifer López Buen día No me ames No me ames La Jennifer No me No me No No me ames Vamos La Jennifer Gracias Ya estoy al aire Gracias Por la preocupación A ver Dice Ya le puse esa Dice A ver Dice Miguel Bosé Y Bimba Y Bimba Baso Con su sobrina De canción Como un globo Paulina Rubio Canción Nena Ya le va a poner A ver Este Como un lobo Como un lobo Como un lobo Como un lobeis Vamos Como un lobo Pero este es con la Bimba Bosé Dale Como un lobo Parece que El miedo ha conquistado Tus ojos negros Profundos y temblados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Panteras son Vigilan mi destietro Me he condenado Y en ellos yo me encierro ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Mínteme y di Que no estoy loco Mínteme y di Que solo un poco ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Si yo me pierdo ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Mi corazón Estoy baja y este patio Lamió poemas Caídos de tus labios ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Buena canción Estamos sufriendo un poco de desperfectos por acá Pero vamos a ver cómo se los ilusionamos Ya ¿Quién te ve? ¿Quién te medirá? Si no me pierdo ¿Quién te ve? ¿Quién te medirá? El año pasará Y el duende de tu nombre De luna y luna irá Ahogando por tu corazón Llegué en ti, lady Que no estoy loca Llegué en ti, lady Besado con Llegué en ti, lady Que no estoy loca Llegué en ti, lady Y como voy detrás de ti Paso a paso, voy a ir de seguir Y con un nuevo voy detrás de ti Paso a paso, voy a ir de seguir Y con un nuevo voy detrás de ti Paso a paso, voy a ir de seguir Y con un nuevo voy detrás de ti Paso a paso, paso a paso La La Hot Línea de Fuego Vamos a ver nuevamente Si es que tenemos Hombre, si es que tengo Tengo chance todavía Aunque no creo que, la verdad no creo que sea mi internet Si es que ya tengo O sufro nuevamente una caída Ya, si ya nos vamos Ahí les digo O me tocará resetear el internet Pero no creo Vamos a hacer todo lo posible Ya digo, o sea, no puedo hacer el internet Porque Mi mujer está trabajando Mi guagua está en las clases Aquí No creo Y aparte que vengo directo No, no, ni siquiera por Wi-Fi Por cable De una cable A la, a la comp ¿Sí o no? Y si no ya Ya nada Nos van, me voy Hasta el día Me voy a por si bien No mentiras, mentiras A ver, vamos ¿Qué dice? ¿Qué dice la Mitéli? Buenos días Espera, Enrique y Ana Del disco chino Ya puse Ya te ganaron ya A ver Buenos días El dúo Miguel Bosé Y Penélope Cruz Por favor Ya puse Bosé Tres de Bosé Otros A ver Hola Señor Viteri Buenos días Entre esos dos Ya pues hay Elton John y Kiki D Don't go great in my heart Ya puse Ya, ya puse Kiki D Palanca al piso A ver La, viví lo nuestro Ya puse Mira, canción Canción te amo De Sergio Dalma y Chenoa ¿Será? Ah, ya puse Ya puse Cierto que ya puse esa A ver Otra Don Viteri Don Viteri Buenos días A ver, tal vez Cuadra Panteón Rococo Y Lila Downs Confirme Señor muchachín Confirme No Porque es Grupo, mujer Solo hombre y mujer No Y Chichi, aquí hay uno Para los entendidos Usted sabía que Antonio Banderas Era cantante Yo no sabía Claro Canta en dúo Con Sarah Brightman The Phantom of the Opera Un fantasma de la ópera Póngale, pero desarrolle Al minuto cuatro Por ahí No, muy larga Me dejó el ópera Esa Muy larga A ver Peppa, peppa Diga Ya voy a buscar esa Pantasma de la ópera Up Where Where Be we belong We all remember We belong Buena canción A ver Hey Peppa Voy a conectar primero La maquinita de empacar Ya Ya A ver Joy Cooker Con Jennifer Buena canción Gracias Joy Cooker A ver En diez minutitos Nos vamos Se fue de la luz Se fue la luz Vamos a decir A ver Robbie Williams y Nicole Kidman Something stupid Vamos a ver Que buena canción Linda canción Something Stupid Robbie Williams Nicole Kidman Kidman Van a escuchar A ver, el dúo dice Alejandro Fernández con Cristina Aguilera, Barry White y Liz Stamfield, le ha pusimos Hojas Egas, Miguel Bosé y Michael Erech No, es, la una versión canta con una chica, con la hija de Bosé, creo que es, algo así es A ver, quienes no han participado, a ver ¿Qué tal Juanca, cómo vas? Ya dañaste, si ves Juanca Paul y Linda McCartney Monk, Barry, Monk Esta es buena, ve Nelly y Kelly Rowland ¿Qué tal Juanca, cómo vas? Ya dañaste, si ves Juanca Paul y Linda McCartney Monk, Barry, Monk Monk, Barry, Monk Los Big Bang Beethoven La gente tengo Paul McCartney Paul McCartney Ah, ya, aquí está Monk Berry Monk Berry, no, Monk Monk Berry Moon Delight Paul McCartney, Linda McCartney A ver Hola Juan Carlos, un buen día No sé si ya pusiste Stand de Eminem y Daido Y los hay un buen día Ya pues Ya pues Bien esta canción No te Buena canción esta Vicentico y Valeria Roberto Luzzi No te apartes de mí Es difícil mi amor Más difícil De lo que pensé Barsante Bien, buena A ver, vamos rapidito Quien es Despacito con Roberto Carlos y Erika Ender Despacito En serio Han escuchado A ver A ver Despacito Roberto Roberto Y Erika Ender A ver Si sabes que ya llevo un rato mirándote Horrible Tengo que bailar contigo hoy ¿Es que no es con Roberto Carlos? Si Que tu mirada ya estaba llamándome O si es con Roberto Carlos A ver Más o menos Más o menos Ahí está Video Me mandan un video Es que vamos a amarnos Caramba Lucía Méndez Con brisa y escondiéndonos Lucía Méndez Con José José ¿Qué ves? A un pájaro volar Con las talas atadas Guapa Lucía Méndez 1981 El gran José José Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Y punto Bien Buena canción A ver La canción Corazón encadenado De Camilo Sexto Y la Anni No, no Ya tampoco Ya Cristian Modal Y Kenny García ¿Quién también será Cristian Modal? Paso A ver Ya la ubicación Ya me mandaste Gracias mi broster ¿Dónde está? A ver Dice ¿Qué dice? ¿Qué dice Viteri? Buenos días Hola Hombre y mujer George Groban Con Nelly Fortado Silencio Ahí sí es que La encuentras Media complicada Porque no lo suelo oír A este señor Canta muy bien ¿Cuál era? Ahí sí es que La encuentras Media complicada Porque no lo suelo oír A este señor Viteri Buenos días Hombre y mujer George Groban Con Nelly Fortado Silencio Ahí sí es que Déjame ver Silencio Silencio Carlos Gardel De Nelly Frustrado Acá está Tome para usted Bella señora Me voy Pero la que pusiste Con el Paul McCartney Debe ser la original No limitada Y ya puse Bloqueales por Rebuscados No vamos Delfín Quispi Las Tigresas del Oriente Agropecuario Rulimán Rocolita Ah ya me voy Listo Vamos Coge los cuatro Tampos Que dice Que dice Hoy anda a apagar la luz Hoy Y'all ready ¿Qué? 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 Get down with the sound House on the ground Freeze when I squeeze Drop to your knees You must have been I'm in this space Ready to take you Around the way So you're ready to dance Mind your own dance Cause I am back Yeah the microphone's bass Lease it cause It's cool in the dips Ready 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 for this BANG 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 Feel the rage It just kick off Being pressed by the rules I chose no moving Nos vamos señoras y señores Hoy en mi ventana brilla sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque se va Gracias Takanro, lo mejor en comida mexicana República del Salvador y Suecia, Almagro y Wimper Y en el Valle de los Chíos Takanrol Para disfrutar de esa comida deliciosa De lunes a domingo abierto el Takan Gracias a José Capitán Cangrejo La vida es muy corta Como para quedarte con las ganas Por eso no dejes para mañana lo que puedas comer hoy ¿Qué te parece un meloso? Unos carapachos rellenos Una turbina recargada con pulpo de cangrejo Una uña gorda espectacular Y los camarones de unos cangrejos deliciosos son irresistibles Si eres amante de lo diferente Prueba el maduro tropical con sal prieta Pero si lo tuyo es sudar La sopa del Capitán Sopa del Capitán Cangrejo Te hará sudar del sabor Nuestro nuevo menú A través de www.capitancangrejo.com La luz cumbaya la floresta Guanguitau y San Rafael Para que más Lo mismo Ten tu diferente bonazo con el Capitán Nos vamos señoras y señores Hasta el día de mañana Nuevamente estaremos de regreso a partir de las 10 en punto Día miércoles Por fin Es miércoles Mañana tenemos Viteri sirve para algo Mañana Viteri sirve para algo Ponte 11 Nos vamos hasta el día de mañana Pórtese bien Feliz martes En lo que sea posible Cuídense por favor Mañana nos estamos ubicando Chao chao Coctel de Fuego Coctel de Fuego